¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigos guerrerenses? Bienvenidos a su programa Guerrero Cumple, enterece de las acciones y actividades que realiza el Gobierno del Estado de Guerrero en beneficio de la población. ¡Iniciamos! Inaugura el mandatario estatal Ángel Aguirre Rivero la Galería Fotográfica Profundamente Acapulco en la Ciudad de México. Al inaugurar en el Distrito Federal la exposición fotográfica Profundamente Acapulco, obra de Juan Barnard Ávila, el gobernador del Estado Ángel Aguirre asumió el compromiso de impulsar eventos de talla nacional e internacional que le den realce y coloquen a Acapulco como el destino turístico por excelencia en el país. En el evento, el mandatario estatal reconoció el trabajo realizado por Juan Barnard Ávila al presentar 80 imágenes submarinas que destacan la belleza natural de la Bahía de Acapulco. Ángel Aguirre agradeció la oportunidad del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casabón, para permitir que los artistas guerrerenses expongan sus obras en la Ciudad de México. Dijo que en su administración, los artistas del Estado tendrán su respaldo en todas las actividades que realicen para poner en alto el nombre de guerrero. El jefe del Ejecutivo Estatal anunció que este año se realizará la reseña cinematográfica mundial en Acapulco, en la que se tiene garantizada la presencia de algunas celebridades que darán realce al puerto de Acapulco. Agregó que como parte de las acciones de su gobierno para promover la riqueza cultural del Estado, se tienen dos eventos confirmados para la Ciudad de México, la Semana de Guerrero en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Así Somos en Guerrero. La exposición fotográfica Profundamente Acapulco podrá ser apreciada durante el mes de junio por los capitalinos en la Galería Al Aire Libre Rejas de Chapultepec II, frente al Museo de Antropología y sobre el número 222 de la Avenida Paseo de la Reforma, y el acceso es totalmente gratuito. Se reúne el secretario de Salud Lázaro Mazón con gestores médicos para mejorar la atención en hospitales. La Secretaría de Salud Estatal, a través de la Dirección de Protección Social en Salud, realizó una reunión de evaluación con gestores médicos del Seguro Popular, para reforzar las actividades que realizan y elaborar un diagnóstico en base a los indicadores de productividad en centros de salud y hospitales de la comunidad. Los gestores médicos se encargan de vigilar que en las unidades médicas los afiliados del Seguro Popular sean atendidos de manera adecuada y con asistencia que marca el Catálogo Universal de Servicios de Salud, que va desde consultas médicas de especialidad, cirugías, exámenes de laboratorio, de gabinete y la dotación de medicamentos. El secretario de Salud del Estado, Lázaro Mazón Alonso, mencionó que Guerrero será uno de los primeros estados en la República en lograr la cobertura universal con el Seguro Popular y exhortó a los gestores médicos a atender a los beneficiarios con rostro humano. Es para una reunión de orientación, información, evaluación, además, para ver cómo se está elaborando, cómo se está haciendo el trabajo, para ayudar a la gente que más lo necesita. La subdirectora de Gestión de Servicios de Salud, Graciela Sotelo Parra, dijo que con esta reunión se pretende reafirmar los conocimientos de todas las actividades que debe llevar a cabo el gestor médico, además de darles a conocer los lineamientos normativos para la acreditación de las unidades médicas. El secretario de Salud, el doctor Lázaro Mazón Alonso, está muy interesado en que se acrediten las unidades médicas. Entre más unidades médicas se acrediten, más recursos nos llegarán del Seguro Popular. Se llevó a cabo la presentación de las Jornadas Alarconianas. En el vestíbulo del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, el gobernador del Estado, Ángela Aguirre Rivero, y la directora del Instituto Guerrerense de la Cultura, Alejandra Fraustro Guerrero, presentaron las actividades de la 24ª edición de las Jornadas Alarconianas, las cuales se desarrollarán en Taxco de Alarcón, del 24 de junio al 3 de julio. El mandatario estatal dijo que este año se invertirán 36 millones de pesos para iluminar las fachadas de la Catedral de Santa Prisca y las demás iglesias de Taxco, así como museos para convertir este destino en la ciudad luz. Acompañado de la secretaria de Turismo Estatal Graciela Baez Ricardes y del presidente municipal de Taxco, Álvaro Burgos Barrera, Ángela Aguirre dio el banderazo de salida al turibús que partirá del Distrito Federal a partir de mañana, el cual saldrá a las 8 y media de la mañana con destino a la ciudad platera y regresará a las 8 y media de la noche. El jefe del Ejecutivo Estatal anunció que se aprovecharán los espacios publicitarios del sistema de transporte colectivo Metro y del Metrobús para difundir las diversas actividades que se desarrollarán en las jornadas alarconianas. En su intervención, la directora del Instituto Guerrerense de la Cultura, Alejandra Frausto, explicó las actividades que se desarrollarán durante las jornadas alarconianas, destacando que su programación se dividirá en teatro alarconiano, universal, contemporáneo, contemporáneo guerrerense, infantil y de cabaret. También dijo que en las grutas de Cacahuamilpa se llevarán a cabo dos conciertos de la Filarmónica de Acapulco, donde los actores Lila Aragón y Carlos Bracho leerán textos de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. El secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, inicia la integración del Plan Maestro para la Infraestructura de Salud. El secretario de Salud del Estado, Lázaro Mazón Alonso, presidió la reunión para la integración del Plan Maestro de Infraestructura, instrumento rector para la promoción, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura de los servicios estatales de salud, con el fin de racionalizar y priorizar los recursos de la inversión para la operación sustentable. Dicho plan, cuya vigencia es de 10 años, se realizará acatando el acuerdo que el Estado hizo en la reunión sur-sureste de secretarios de salud de las entidades de esta región del país, la cual se llevó a cabo en el estado de Chiapas a finales del mes de abril. Mazón Alonso dijo que en la reunión de este viernes con jefes jurisdiccionales y directores de hospitales permitirá la elaboración de un diagnóstico estatal que permita conocer las condiciones en las que se encuentran los hospitales generales, los básicos comunitarios y los centros de salud, lo que servirá como una herramienta para la planeación de acciones dirigidas a la inversión racional en infraestructura, insumos y recursos humanos. Aquí con ustedes que son los que están al frente de esto, que saben lo que más necesitamos, creo que podemos sacar muy bien este diagnóstico que tenemos aquí en la Secretaría de Salud, ya con diagnóstico, como médicos que somos la mayoría, ya con diagnóstico podemos empezar a actuar. Acompañado de Pablo Zapín Cortés, subsecretario de Coordinación Sectorial, Mazón Alonso informó que uno de los compromisos que hizo el gobernador Ángel Aguirre Rivero fue crear un gobierno con rostro humano, por tal motivo la Secretaría de Salud Estatal implementará las estrategias necesarias para mejorar la infraestructura hospitalaria, así como la calidad de los servicios otorgados. Se da a conocer el padrón de los beneficiarios del programa Guerrero Cumple. El Ejecutivo Estatal, a través de la Coordinación General de los Programas Sociales Guerrero Cumple, dio a conocer los primeros beneficiarios de los programas de madres solteras y personas con capacidades diferentes. Los beneficiarios que se dieron a conocer en los principales medios de comunicación se encuentran también en el portal oficial del Gobierno del Estado, que es www.guerrero.gov.mx y deberán asistir el próximo 27 de junio del año en curso a las 9 de la mañana al Centro de Convenciones Acapulco, con la finalidad de recibir su nueva tarjeta Guerrero Cumple. Lo anterior en virtud de que la etapa de inscripción ha culminado exitosamente en los 81 municipios del Estado y en cumplimiento del decreto de creación y las reglas de operación que rigen esta Coordinación General de los Programas Sociales Guerrero Cumple. No obstante, los solicitantes que no resulten beneficiados en esta primera etapa estarán considerados para subsecuentes entregas que se publicarán en tiempo y forma en los diferentes medios de comunicación. Todos los beneficiarios deberán presentarse con copia de una identificación oficial para poder recoger su tarjeta. Con este tipo de beneficios, el Gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero, cumple sus compromisos con la población de Guerrero. Puso a disposición para cualquier duda o aclaración el teléfono sin costo que es 01-800-728-6753. Gracias por su atención y los invitamos a que sigan informados de las acciones y actividades que realiza el Gobierno del Estado de Guerrero en beneficio de la población. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.